E-e-e, desde Italia, Máximo Music, desde República con mi cara, Camacho, e-e-e, bachateame mamita, e-e-e, nos vemos, toma E-e-e, mamita mueve la cintura, e-e-e, morena tu siesta bien dura, e-e-e, tienes tremenda sabrosura, e-e-e, mamita, e-e-e, vamos allá Yo te quiero, mami, con ternura, tú me enloqueces con tu e-e-e, tu piel canela me lleva a la luna, me vuelve loco con tu e-e-e Tú dime, mami, vámonos para la playa, tú dime, mami, vámonos con tu, tú te imaginas revolcándonos en la playa, somos solo tú y yo Mamita mueve la cintura, e-e-e, morena tu siesta bien dura, e-e-e, tienes tremenda sabrosura, e-e-e, mamita, e-e-e, a-e Y vamos a bailar, oh, 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 te quiero besar, oh, 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 oh Y vamos a bailar, oh, 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 te quiero besar, oh, oh, oh Y si te sube la bilirubina, yo me timido cuando tú me miras, con tu cadera sexy me domina, mamita linda tú, tú me fascinas Tú dime, mami, vámonos para la playa, tú dime, mami, vámonos con tu, tú te imaginas revolcándonos en la playa, somos solo tú y yo Mamita mueve la cintura, e-e-e, morena tu siesta bien dura, e-e-e, tienes tremenda sabrosura, e-e-e, mamita, e-e-e, ya Ven y vamos a bailar, oh, 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 te quiero besar, oh, oh, oh Y vamos a bailar, oh, 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 te quiero besar, oh, oh, oh Yo te quiero besar bajo las estrellas, tú eres mi bella, tú eres mi reina Estar contigo es lo que más deseo, navegar contigo es lo que yo más quiero A, amor te quiero, B, besa ver mi cielo, C, corazón sincero, máximo beauty E-e-e, mamita mueve la cintura, e-e-e, morena tu siesta bien dura, e-e-e, tienes tremenda sabrosura, e-e-e, mamita Los talibanes del género, e-e-e, el aplatanao, máximo beauty, e-e-e, chugreño, camacho, e-e-e, con sentimiento de grita